¿Quién dijo con Ronald? ¡Ajá! ¡Con Ronald! ¿Qué no se dijo él? Dijo que sí, la segunda dijo porque después... Lo veo discutiendo ahí chicos, o sea, discutiendo por pasar porque sí, quieren salir de su compromiso. Ronald vio más fuerte la vuelta porque es más... Ya está más débil, dolor de cabeza a mi favorito. Yo también. Entonces... Yo manché una sopa de gallina que yo sigo a caer. Entonces, ¿quién dice yo? Enfermo he venido. ¡Ronal! Ando grave, no voy a participar. ¿Participo yo? Sí, dime. Va después. Mejor ahorita. ¡Vaya ahorita! Esa señora 15 que dijo que él iba a... Vaya, ¿quién dejó a Emel y trate cámara? Está ansioso porque la 15 venta de... ¿De ese dejo? Sí, me ayudo maricano, me da el lema rápido. ¿No le va a quedar la mente en plan? Yo voy a caer. Usted tiene que dar 20. ¿Vale? El más cholo. 3, 2, 1. Ahora. Ahora. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Rigo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Estén. Nove. Tres. 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 Ah si? Pero el pez... Ya no muere! Yo también Voy? Ah si Rona Sigue una cipotilla y después voy yo ¿Cuántas? Faltan dos Y finalizamos con Mari Carmen No la ves que jugué Toda me vi apelado aquí No camine igual que Emily Pero iba algo Ah si iba feo Iba usted Vaya pues vamos con Mari Quizás ni con la cerveza que me tomo Me embolo así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya lo esta agarrando Nueve Una Die... Diez Ve.... y quién es el ingrato que viene como que ya se caía pues yo dije ya me robaron los dos dólares y no está todavía el verde pues tiene que haber desempate y si va a ganar 15 vueltas pues si cada uno para los que ganen que aumenten los dos más tres, dos, uno, ya dos, tres, cuatro, cinco bien los aplasta seis siete ya me caigo ocho nueve diez diez una mamá me dieron a mí ahí uy jajaja 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 pero ya después me llen entre la pelota jajaja 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 eso estuvo gracioso me envíes que me marcarme 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 o si yo no le voy a cenar en mi casa hay que ponerlos allá yo creo que ninguna me van a dar y va a salir como larga como larga jajaja 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 pero es que solo para acá yo dije que para allá me iba a ir y el cuerpo solo para acá el cuerpo allá a ver que va a buscar jajaja jajaja las vacas ¿quién le va a dar vueltas ahí? oye entre dos velen o solo una que me voy a sonar que ando grito mas con esto que hace que voy a caer salieron que había algo ahí jajaja anda malita ¿ustedes creen que a mí ya yo voy a dar vueltas? y digan para sacar el ganador como va a estar de perro para los que hemos logrado y no más las vueltas se van a ir incluyendo yo digo que las mismas 10 al ver que no se marean van a poner más 3 2 1 ahora se den vueltas se den vueltas agárrala allí Rigo 2 2 2 3 2 3 4 4 5 4 5 en el intento 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 11 12 11 11 11 12 12 12 12 13 13 15 15 Emely a competir por un premio, hoy fallaré, me quedo atrás de cámara, antes de cámara, dije yo, emprendo. Con poquito, con poquito la cabeza vuelve. Yo creo que de Emely es el, a darlo todo, a dejarlo todo, no sabía yo, y dicen que jugó, el buchito es de las empinas, ay que rico, me muero yo, compitiendo por un premio de 50 dólares, 3, 2, 1, ahora, usted va en medio de nosotros, no dos varones y una hembra, 2, 3, 4, 1, miren que rápido, vamos Emely, miren ella si ve, rápido, Vamos a ver si hoy va a pe... no, mirenla, vamos a ver, Falleo, fallo, eliminada. Sí, y ni porque ella queda como sin nada. Y ahora voy yo. Bueno, pues yo creo que en el siguiente video va, porque, Terminamos, terminamos, aquí. Es el turno de Alberto. Yo creo que él mismo se va a volver a ganar el premio. Pero ahora Alberto, yo le tuve consideración, ahora más fuerte como a Emely. Vaya pues, 3, 2, 1, ahora. Bueno, ahí le están dando las vueltas a Alberto, son 10 vueltas. Ha quedado en contra de Ronald, a ver quién está el ganador. ¡Más rápido! ¡3! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido, ayúdenle! ¡3! ¡4! ¡Apúdenle! ¡5! ¡5! ¡Qué maléfico se ven allí, bichos! ¡6! ¡Que Dios haga recompensado a Alberto! ¡7! Ya tienen como una hora de estar dando 8. ¡9! ¡Otra más rápido! ¡Otra más rápido! ¡Más rápido! ¡Vaya ya! ¡Vaya, quítenle el palo! ¡Uy! ¡No! ¡Esta no le ganó! ¡Uy! ¡Ganador! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Quedó en el centro! ¡Mira! ¡Pasó! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Aquí tiene difícil Ronald! ¡Ay! ¡Ya gané yo! ¡Jajajaja! ¡Me ganaré! ¡No! ¡No se va a poderlo! ¡No! ¡No se va a poderlo! ¡Vaya! ¡A Ronald! ¡Y le han dado más de 10 vueltas al pobre Alberto! ¡No! 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 Una, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Papá es Rigo. nueve el palo, el palo otra vez más porque miren ustedes a pesar de más vueltas salen caminando normales doce ya pues pongan rápido Alberto a darle porque ya casi se termina el tiempo va, tres dos, uno ahora más rápido Alberto yo no sé cómo aguantan cuatro cinco seis siete se encuentran dándole vueltas a Alberto porque ha salido duro este ocho nueve diez once y va Alberto es que lo que me he fijado yo que ustedes más lo que lo agarran que no hacen que el de redondita las vueltas va pues tres dos uno ahora una una ligeros 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 seis seis ahí no seis aquí dos diez nueve 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 ya me van dando diez y nueve nueve once la última nueve 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 vaya 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 entonces vaya entonces vaya entonces se le va a hacer la entrega ahí a Alberto por haber ganado saluda de los dos dólares me siento algo algo triste no me siento contento por haber ganado pero si es divertido este juego tanto como el que lo hace le va mal pero lo que no antes yo me acuerdo ya se terminó ahí no no que más antes así era diferente que solo así ves por allá iba a caer uno sin palo peor epa si vaya entonces ahí esperemos que les haya gustado el juego y nos despedimos así bien